Amigas, amigos, amigues, en este último programa del año 2023 nos vamos a ir con los amigos de Esquel, del grupo Feley, del trío Feley, que estuvieron aquí haciéndole un gran homenaje a la memoria de Alfredo Zitarrosa. Con ello nos vamos a ir en nuestro último programa del año y le decimos a todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado durante tanto tiempo y el año que viene fue tachado, seguramente nos va a tirar un pial y volveremos a estar junto a ustedes aquí en la televisión pública de la provincia de Chubut. Felices fiestas para todos y para todas aquellas personas que nos acompañan y muchísimas gracias. Eternamente felices porque nos acompañan y nos alientan día a día a seguir a estar aquí en la televisión pública de la provincia de Chubut. Hasta el año que viene.